Tras una persecución, la policía recuperó una camioneta que había sido robada en un grifo en Puente Piedra. Una persona a quien se le encontró un bloqueador de GPS quedó detenida. Había llegado a un grifo en Puente Piedra para abastecer gasolina, cuando tres delincuentes lo despojaron de su camioneta Hylums. Los delincuentes se encontraban provistos con armas de fuego, como el que podemos ver acá, que es un arma simulada, un revólver. El robo se produce en el grifo Prima. De ahí los delincuentes han iniciado la fuga, ingresan al distrito de Carabahío, inmediatamente se activan las alarmas, se ejecuta, se pone en ejecución el plan Cerco. Agentes de la Policía Nacional iniciaron una persecución por varios minutos, que terminó con la recuperación del vehículo. Logran interceptar a este vehículo a la altura de la avenida Cóndor Canqui, en la urbanización Luciana, altura del colegio Tales de Mileto. Ahí, a causa de un accidente, se choca la camioneta, se choca, tiene el guardafango abollado, se despista. Tras el choque, dos de los zampones lograron escapar. Al presunto delincuente capturado, le encontraron en su poder un dispositivo para bloquear la señal satelital de vehículos. Ahí es detenido la persona de Jorge Mariano Paredes Moreno, 26 años, se encontró en el intervenido, el capturado, se le ha encontrado este elemento que es un bloqueador de GPS, que está con carga. La camioneta recuperada se encuentra en la comisaría Santa Isabel, lista para ser devuelta a su dueño. A la dependencia policial también fue trasladado el detenido, a la espera de las diligencias fiscales.